Bueno, estamos con Luciano y con Víctor. ¿Cómo están? Son alumnos de la Escuela de Publicidad GO. Están con una idea brillante, porque estamos, como ustedes saben, Córdoba está cumpliendo 439 años la ciudad. Y estos alumnos tienen una idea para que todos podamos participar estos cumpleaños. ¿Por qué no la empezamos a desarrollar? ¿Cuál es la idea concreta? Bueno, básicamente la idea es hacer una campaña a partir de una red social como es Facebook, para que la gente aporte 439 ideas que crean que son necesarias para que a la ciudad no se le note la edad. Digamos, esa es la vueltita creativa que tenía la campaña, que es básicamente proponer cosas para que a la ciudad no se le note la edad. En esta de la propuesta, la idea de las 439 ideas a través de las redes sociales, que seguramente se van a conseguir, es ideas que uno pueda plasmarla con un contenido publicitario, con contenido solamente de decir, bueno, vamos a mejorar esta parte de la ciudad, porque, ¿cómo estaría? No, básicamente serían ideas... Son cortos publicitarios. Serían, no, básicamente ideas desde el punto de vista cultural, social, lo mismo que puede tener cualquier gente, o sea, cualquier ciudadano de la ciudad que pueda aportarla y luego se verán si esto tiene alguna repercusión en el gobierno, o en la parte de la municipalidad, o de cualquiera que pueda llegar a aportar algo para Córdoba. Claro. Y cada vez uno también puede aportarlo a través de la red, lo que le pueda hacer falta en la zona donde uno vive, supongamos, a ver si le voy entendiendo para que la gente lo pueda comprender. Dice uno, bueno, la idea sería bueno pintar nuevamente el arco de Córdoba. ¿Eh? Sí, básicamente, digamos, son todas ideas que la gente crea necesarias, pero no, digamos, no están direccionadas a algo especial. Hemos recibido ideas de diferentes índoles, desde gente que pedía más potreros para los chicos, hasta gente que pedía más espacio para el arte, más puestos de venta de flores, más puestos de chorio, o sea, es bastante abarcativo, digamos, no va directamente a algo... Y vamos ayudándonos entonces a la gente. Aquellos que tengan una idea y que quieran participar, ¿cómo hacen? ¿Entran a qué red? A Facebook, a través de 439 Ideas para Córdoba. Ahí lo vamos a poder verificar. Hay una placa ahí donde la pueden descargar, subir su idea y volver a subir nuevamente a la red. Y ya es compartida por todos los usuarios de Facebook. Y a partir de allí, ¿ustedes son los que seleccionan cómo está organizado? No, la idea ahora, o sea, el próximo paso va a ser crear un sitio que después en el Facebook se va a comunicar, donde se van a poner todas las ideas que ya hemos juntado para que la gente pueda ingresar y ver que está su idea y que todas las cosas que se han propuesto. Y, bueno, la idea nuestra básicamente es esta, que generar algo para que deje algo. Para que deje algo. Y que participe en la mayor cantidad de gente. Porque por ahí ustedes concretamente, supongo, y como funcionan estas redes sociales, pueden llegar hasta superar los 400 centímetros. Seguramente. Seguramente. Todos los ramos y los rubros, como vos mismo me lo estabas planteando, ¿hay una preselección para que queden 439? ¿O todas las van a ser bienvenidas? No, por el momento van a ser bienvenidas todas las ideas. Y, o sea, el sueño es que varias de esas ideas se logren materializar de alguna forma. Es decir, de verdad. Y la idea surgió a partir de... Eso te iba a preguntar. ¿Cómo surge? Surge a partir de leer un trabajo práctico que teníamos que hacer. Y fue un trabajo en el cual todo el curso se dividió como si fuera una agencia de publicidad. Cada uno ocupó un área. Y fuimos desarrollando la idea a partir de una red social. Porque es una plataforma que es gratis. Que tiene una amplia llegada directamente a quien les interesa, que son los ciudadanos de Córdoba. Bueno, alcanzó repercusiones que por ahí ni nosotros mismos teníamos pensado. Pero bueno, es un trabajo en conjunto. Bueno, por eso también están acá, informándolos en Crónica Córdoba, dándoles este espacio. Seguramente para que se sume más gente, para que puedan participar a través de esa plataforma que ustedes ya lo han dicho, en el Facebook, 439 ideas. Y a partir de allí veremos después. Pues bueno, no nos abandonen. Avísenos cuando vaya terminando, cuando le vayan tomando ya más formas, cómo van a seguir. Cosa que podemos tener también nosotros una continuidad de estas 439 ideas. ¿Les parece? Sí, lo último que te quería agradecerles a ustedes por el espacio y por la difusión que nos han brindado. Y un saludo grande para todos los chicos del curso y la gente de GOV. Los profesores y toda la institución. La institución, sí.